La guapa actriz Leti Calderón Recientemente la guapa actriz Leti Calderón generó muchísima preocupación entre sus fanáticos cuando se reveló que estuvo en el hospital. Ahora ella habla acerca de su operación y de su estado de salud actual. La estrella de Esmeralda y Valeria y Maximiliano desató a través de redes sociales cadenas de oración, pues aunque hace ya varios meses ella se contagió de la enfermedad mundial, ahora con su visita al nosocomio muchísimas personas llegaron a pensar que la actriz había recaído en esta enfermedad. Hace unas semanas Leti Calderón regresó del extranjero, debido a que fue a que le aplicaran el medicamento en contra de la enfermedad mundial a sus hijos, para que así ellos pudiesen retomar sus clases presenciales. Sin embargo su hospitalización no era la noticia que nos estábamos esperando. De viva voz Leti Calderón nos compartió unas imágenes donde ella está en la cama de un hospital, siendo canalizada, y aunque ella misma explicó que gracias a Dios todo estaba bien, fue inevitable que sus fanáticos se preocuparan muchísimo. Ahora se revela que ya podemos estar un poquito más tranquilos, Leti Calderón. Sí fue operada, pero se dice que todo está bajo control, que ella ya fue dada de alta sin ninguna complicación. Continuando la recuperación en su casa, hace algunos momentos en el programa de Maxine Woodside Todo para la Mujer, se reveló que Leti Calderón fue operada para que le quitaran la vesícula. La actriz de amor bravío y en nombre del amor, había sentido que algo malo estaba pasando con su cuerpo. Tras acudir al médico y realizarse varios estudios, le diagnosticaron una vesícula inflamada, por esta razón le recomendaron que se operara de inmediato para así evitar mayores complicaciones. La comunicadora en su programa confirmó lo siguiente. A Leti le empezaron unos dolicitos, entonces fue al doctor y le dijo que era la vesícula, que se veía inflamada y que mejor se la quitaran. Entonces por eso fue al hospital, le quitaron la vesícula. Afortunadamente este procedimiento fue todo un éxito. Horas después de haber sido internada, Leti Calderón compartió esas imágenes del hospital, cuando ya había terminado todo el procedimiento quirúrgico. Probablemente esta es la razón por la cual no dio más detalles al respecto de su salud, debido a que continuó con la recuperación. Y probablemente terminó cansada de la cirugía. En el programa de Maxine Woodside se dijo que Leti rápidamente fue dada de alta y que ella en serio se sentía muy bien. Tras el exitazo que tuvo Leti Calderón en su última producción, los seguidores de la actriz esperan verla muy pronto en la televisión. Por ahora se sabe que la actriz de 53 años de edad va a continuar su recuperación, al lado de su familia. Hasta el momento se desconoce si Leti Calderón volverá a ir a los Estados Unidos para aplicarle la segunda dosis a sus hijos del medicamento en contra de la enfermedad mundial. De hecho se desconoce qué marca de medicamento les aplicaron y si es necesario una segunda o hasta una tercera aplicación. Lo raro es que aunque ya han pasado varias horas y que de hecho se dio a conocer su diagnóstico, Leti Calderón no ha publicado absolutamente nada en redes sociales. Ella ni siquiera ha vuelto a publicar algo en sus historias de Instagram. Para darnos a conocer cómo se encuentra en su proceso de recuperación, por lo que esperemos que ella se recupere muchísimo más rápido y mínimo la podamos ver en redes sociales. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.